¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con Miquel Ramos con un tema que me parece un temazo, no solo por la cacería de la derecha y la extrema derecha contra Mónica Oltra, por el tiempo que ha pasado, también por la hipocresía de parte de la izquierda, por medios de comunicación que se consideran de izquierdas, que participan en todo esto. Miquel Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Aquí estamos. Porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Vamos a analizar lo ocurrido con Mónica Oltra. Se archiva la causa. Dicen que no hay un indicio siquiera de que ella se moviera para ocultar abusos sexuales por parte de su ex marido a una menor tutelada. Y es digno analizar el tiempo que ha pasado, lo que supone para ella la cacería. De entrada lo que hizo la derecha y la extrema derecha, pero vamos a hablar después también de los supuestos aliados de Mónica Oltra. El fuego amigo, la hipocresía también mediática, etcétera, etcétera. Y bueno, por no decir el panorama que se está viendo ahora en las redes. El comunicado 3, una comunista, separatista, catalana, la gorda, que así le llama, una encubridora de los abusos sexuales del marido sobre una niña que estaba al encargo de la encubridora. La vicepresidenta hasta ayer del gobierno de Valencia tenía su cargo en su consejería y además vicepresidenta del gobierno, jefa de la horda comunista. Pone en marcha primero una operación para tapar los abusos del marido. Y un montón de funcionarias corruptas como ella certifican y está escrito y van a ir a la cárcel todas y ojalá que sea con una severa condena. De entrada, Miquel, como valenciano, alguien que conoce muy bien, además lo que es la política valenciana, Mónica Oltra, en fin. ¿Qué te parece esto y la cacería a la que se le ha sometido a Oltra? El tiempo ha dado la razón a los que veníamos diciendo que todo esto formaba parte de una estrategia encabezada por la extrema derecha, pero instrumentalizada por otros actores, no solo la derecha, porque aquí la extrema derecha ha actuado, como actúa siempre, como ariete, como perrito de la derecha. No olvidemos que aquí, en Valencia, ha gobernado la derecha durante dos décadas y más, y ha hecho de Valencia su cortijo particular, donde esto era una orgía de grandes eventos, de gastos por doquier, y la derecha ha mimado a la extrema derecha que había en Valencia. A algunos de estos actores que han aparecido en esta película, que se ha apuntado contra Mónica Oltra. Todo esto, obviamente, no es gratis. Nunca son gratis estas cosas en política, ¿no? Y en Valencia esto lo conocemos bien porque conocemos muy bien a todos los actores de esta película que se han montado algunos, ¿no? Digamos que debilitar a Mónica Oltra era debilitar, digamos, un gobierno pero resista, un gobierno de la izquierda. Sin ninguna duda. Mónica Oltra representaba el activo más importante que tenía la izquierda institucional en el país valenciano. Era así porque había sido una figura muy destacada en los años del PP, en los años donde empezaban a aflorar todos los casos de corrupción, pero estábamos todavía en plena orgía urbanística y Mónica Oltra fue un azote para la derecha y fue un problema para la derecha porque sabía comunicar muy bien, encabezó todo ese descontento y ese cansancio que había en la sociedad valenciana de izquierdas y hizo posible que la gente creyera que había alternativa, ¿no? Y de hecho la hubo y de hecho ocupó la vicepresidencia. Por lo tanto, era un trofeo de caza mayor. Oltra era, digamos, una medalla para quien se la quitara de en medio, ¿no? Y aquí, obviamente, pues todo lo que no pudieron hacer mediante las urnas, pues lo hicieron a través de la guerra sucia, ¿no? Como se ha demostrado y utilizando además a personajes muy conocidos en Valencia y usando técnicas, pues, de este calibre que hoy hemos visto como se han desmontado. Claro, porque aquí lo que se trataba era de, aprovechando el caso de su ex marido, intentar culpabilizarla a ella, implicarla, decir e insistir en que ella lo sabía, que le intentó encubrir, hacerla partícipe, esa es la realidad, eso es lo que se le ha sometido a ella durante un tiempo, ¿no? Digamos que por parte de algunos sectores de la izquierda, o de la considerada izquierda, se hizo esa media tinta de no protegerla y decir, no, es que quizás debería dimitir para intentar salvar el Botanic, que de eso hablaremos ahora, pero digamos que desde la derecha y la extrema derecha directamente culpabilizándola a ella del caso del ex marido. Estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta administración, sino que además urdieron un plan para dejar a la víctima arrinconada y hacerla, y señalarla como la auténtica culpable. Vamos a ver, me parece una falta de escrúpulos terrible instrumentalizar algo tan grave como es una agresión sexual a, encima, a una chica menor de edad, ¿no? Para sacar rédito político. Yo creo que nadie estaba en contra de que esto se investigase y se llegase hasta el fondo de la cuestión caiga quien caiga. Es decir, nadie que se considere decente debería oponerse a que esta investigación llegara hasta donde tuviera que llegar y rodaran las cabezas que tuvieran que rodar. Ahora bien, poniendo todos los elementos sobre la mesa, demasiadas cosas nos invitaban a pensar que todo esto no era una simple, digamos, campaña para proteger a una chica menor de edad de una negligencia manifiesta, malintencionada, además con complicidades por parte de Mónica Oltra y del departamento que dirigía. Esto, viendo los personajes, viendo lo que había pasado, nos generó muchísimas dudas y así lo manifestamos hasta el final. Y al final el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, yo creo que aquí muchos, la derecha también, y viendo hoy las declaraciones de Mazón, que encima, cuando le han preguntado sobre el caso de Oltra, le ha exigido que pida perdón a ella, ¿sabes? O sea, esto demuestra también la catadura política y moral de esta gente, ¿no? No haberle pedido perdón a Maite es un acto que no es de recibo, el no haberle pedido perdón durante todo este tiempo, independientemente de las responsabilidades judiciales. Estamos hablando del presidente valenciano, claro, estamos de acuerdo, es decir, investigar, obviamente, el caso que afectaba a la menor, por supuesto que se debía investigar. Claro, claro, de ahí lo que pasa es que a culpabilizar, a culpar a Mónica Oltra había un paso, pero se fue a por ella porque se sabía que era una empresa política, claramente, era una empresa que se querían cobrar, eso está claro, y se fue a por ella. Luego hay otra deriva de todo esto, y es que en una imputación, en un proceso, en una situación muy incipiente para Mónica Oltra, no tenía por qué haber dimitido, esa es la realidad, con lo que había habido casos en los cuales no se han dimitido a esas alturas, a ella, pues incluso desde, bueno, los socios de gobierno, el Partido Socialista, y sectores con los que se dice, bueno, pues quizás debería, debería reflexionar, o que por ejemplo esto decía Chimo Puig. Una reflexión que no es personal, es una reflexión coral, es una reflexión que afecta a muchos actores. El pacte del Botánico está basado en una serie de coaliciones de partidos y con el Partido Socialista, y es un pacto, sobre todo, con la sociedad valenciana, y no podemos fallarle a la sociedad valenciana. En ningún momento he visto yo que se tuviera que desestabilizar el Botánico, yo siempre he pensado que había que buscar una solución conjunta, y es lo que creo que se ha adoptado. Y hay también, incluso declaraciones de Abravo, que era la consejera de Justicia, en fin, también se recogió declaraciones que hizo. ¿Cree que Mónica Oltra debería dar un paso al lado? Yo le puedo decir lo que yo haría, o sea, yo desde luego, ante una situación en la que, más allá de responsabilidades penales, pero ante una situación en la que pudiera comprometer la credibilidad de la institución a la que represento, pues creo que me lo plantearía, pero yo le hablo a título personal, no en ningún momento, o sea, creo que cada uno debe de saber dónde tiene, pues, bueno, pues, dónde llega la ética, que es muy importante, creo que en política, pues, el tener los valores éticos es importantísimo también, porque no siempre, yo siempre digo que, bueno, pues, que desgraciadamente este país, pues, no ha ejercido mucho la cultura de las dimisiones, parece que tengamos que esperar a las sentencias que sean condenatorias, y en ocasiones es importante desligar también la responsabilidad penal de responsabilidades políticas, y a veces incluso de lo que puede afectar a la institución. Entonces, claro, ahí se ve hasta qué punto también los socios del gobierno valenciano apoyaron lo suficiente a Mónica Altra, Miquel. Yo creo que aquí hay varios elementos. Uno, yo creo que es un problema endémico que tiene la izquierda institucional en general, y es que le tiene miedo a la derecha constantemente, y es muy cobarde. Entonces, que luego vemos cuando llega la derecha, no tiene ningún tipo de escrúpulos y va con todo, o sea, y eso parece mentira, pero no aprenden, ¿no? Y por otra parte, también hay un interés dentro, digamos, de la bancada izquierda, y hay una competencia entre los partidos, ¿no?, e incluso entre personas de un mismo partido, ¿no?, para liderar el espacio, y evidentemente que Mónica Altra era una de las personas que tenía ese capital político, y humano, además, también, porque generaba mucha simpatía y tenía una gran aceptación por parte de la izquierda, incluso votantes del PSOE, ¿no? Por lo tanto, pues quizás alguien pensó que se podía prescindir de Mónica Altra, se podría sustituir o se podría aprovechar ese vacío que dejaba y sacar el rédito que se pudiera también por parte de la izquierda. Yo creo que era un error, ¿no?, de cálculo, ¿no? Si esto iba en términos de cálculo, pues yo creo que ahí erraron. Y creo, además, también, que no fue justo tampoco que alguna gente sugiriera su abandono cuando efectivamente no había indicios para que ella tuviera que dar un paso atrás. No había, no había materia, había solo una campaña de la extrema derecha y una campaña mediática brutal por tierra, mal y aire, y no solo por parte de la derecha, que esto es otro tema, ¿no?, sino que había una comparsa mediática que empujó a Mónica Altra hasta el precipicio. Claro, evidentemente, porque también se está recordando hoy mucho a gente como Ferreras en esa línea, ¿no?, de la dimisión de Mónica Altra. Es cierto, y esto hay que decirlo, que más allá del papel que hicieron algunos, de estos de Les Muy Burdo, pero vamos con ello, a Mónica Altra se la vio durante mucho tiempo como una dirigente que podía ser precisamente quien pudiera liderar la izquierda y acabar presidiendo la Generalitat Valenciana. Es también curioso, yo a esto le llamaría la historia del avaricia rompe el saco, como dicen en mi pueblo, ¿sabes? Hay quien quizás consideró que si caía Mónica Altra se debilitaba de forma tremenda a compromis y el gobierno y el pacto del Botanic seguiría adelante, pero al final estamos en una situación en la cual ya no está ese gobierno del Botanic, ya no está ese gobierno de la izquierda. Quizás quien consideró que eliminando a Mónica Altra se eliminaba la posibilidad de que gobernara compromis y tuviera la presidencia compromis, bueno, la valicia rompe el saco. Al final, Mónica Altra no, pero tampoco está el gobierno de izquierdas. Ni ella ni nadie, al final. Y aquí el problema, que pasa demasiadas veces en política, es que estos cálculos electoralistas y partidistas que hacen algunos en sus despachos son absolutamente ajenos al interés general del votante medio de izquierdas, que no quiere saber nada de sus batallitas, lo que quiere es un gobierno alternativo a la derecha, y en Valencia más que llevábamos veintipico años de hegemonía del PP con todo lo que supuso, para que luego lleguen otra vez con Vox encima. Por lo tanto, esto es una irresponsabilidad enorme, desde los partidos de izquierda, que se mercadee con los puestos, incluso a veces se juegue a estas batallitas que plantea y que pone encima de la mesa la derecha para quitarse de en medio a una persona para ver si me pongo yo. Esto dice cosas muy feas, ¿no?, de algunos dirigentes políticos y de alguna gente. Ahora bien, tengo que matizar una cosa. Con el tema de Altra, yo creo que su partido en ningún momento la dejó caer. Yo creo que nadie le pidió que se fuera públicamente, sino creo que vino más por parte del PSOE y luego vino también por parte de un sector enfrentado a Compromís, obviamente, un interés manifiesto en enfrentar a Mónica con su propio partido. Y ahora están difundiendo el bulo de que fue Compromís quien la defenestró, porque evidentemente a esta gente le interesa más al final el rédito político que puedan sacar que en general todo lo que implique que gobierne o que tengan más diputados unos que otros y tengamos un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, creo que es bastante cutre todo lo que ha quedado de todo esto, porque al final quien lo paga es el pueblo valenciano, que vuelve a tener a la derecha encima con la extrema derecha gobernando el país valenciano. Por lo tanto, creo que no es un plato de ungusto ver como ahora, como decías en Twitter, aquí están sacándose los ojos unos a otros. Es cansino, a veces da rabia y crea mucha desafección, porque estos que están muy metidos en sus partidos, en sus púnkeres, en sus sectas y capillitas, no se dan cuenta que el 90% de la población es ajeno a estas batillitas de partidos y que lo que quiere es una alternativa de gobierno a la derecha y que obviamente esto lo que hace es alejarlos cada vez más de la política, pero no aprenden las lecciones una vez tras otra y venga y venga y venga y esto es desesperante. Claro, es interesante analizar efectivamente cómo se fueron poniendo de perfil unos y otros cuando se les preguntaba por la situación de Mónica Oltra, eso ocurrió. Yo no quiero generalizar, es decir, al final quien emprende la campaña es quien la emprende y la derecha y la extrema derecha emprenden una campaña de culpar a Mónica Oltra por lo del ex marido. A eso hay que dejarlo bien claro. De lo que estamos hablando es también de cómo hubo quien se puso de perfil e incluso animó a que Oltra dimitiera. Y no hay que olvidar que a Oltra, en buena medida, si no se le ha destrozado la vida, sí que se le ha hecho un daño y se le hizo un daño enorme. Ecológico, enorme. Eso hay que revisarlo. Y estas historias que algunos ya hemos ido viendo mucho en la vida nos llevan a veces a ver a aquellos que son perfectamente protagonistas del fuego amigo, esas traiciones, esas puñaladas, esa forma asquerosa de estar en la vida pública, de intentar hundir a los demás o al menos no echarles una mano cuando la necesitan. Y eso se ve mucho. De todas maneras, yo quiero que ahora vayamos a esto, Miquel, pero antes de ir a esto, sí quiero poner el acento en esa campaña de la derecha y de la extrema derecha porque antes has dicho tú, algunos personajes que salían y que los conocemos. ¿De quién hablas? Es decir, ¿quién enárboló esa campaña de la derecha y de la extrema derecha? Y luego retomamos el tema este de los que se ponen de perfil o los que ahora intentan arrimar las casas de su jardín en la izquierda. Pues mira, lo explico en una columna de opinión que acabo de enviar a público. ¿De dónde viene todo esto un poco? Para conocer la realidad valenciana y de dónde vienen algunos de estos personajes, yo ya cuento que en el año 2011 se produce un asalto a una librería en Valencia donde estaba Mónica Oltra acompañándole la presentación de un libro. Y una de las personas que está allí en este asalto es precisamente el abogado que ha encabezado esta campaña contra Mónica Oltra, que es el líder de un partido nazi-fascista valenciano muy conocido. Ahí en la acción muy conocido el partido y el personaje. Políticamente es irrelevante, absolutamente marginal. Pero bueno, es conocido, es un personaje conocido que es José Luis Roberto. Esto por una parte, esta persona también se presenta en el domicilio de Mónica Oltra una noche en el año 2017 disfrazado con varios de sus secuaces allí con un altavoz con el himno de España toda pastilla. Mónica Oltra vive con sus hijos, que son menores de edad. Tuvo que aguantar a las tantas de la noche a una pandilla de personajes en la puerta intimidándola. Estamos en la casa de la Oltra, que la tenemos por ahí por la ventana. Vivimos anoche en casa, fue un episodio de intento de intimidación por parte de unos fascistas que se plantaron en la puerta de mi casa con máscaras tapándose la cara. Poner la máscara que voy a grabar en directo, por favor. Estamos aquí en directo en la casa de nuestra amiga Oltra, del Compromís. Empezaron a desplegar la bandera española y empezaron a poner el himno y a Manolo Escobar, etc. Me di cuenta que era un acto intimidatorio de los fascistas. Hombre, José Luis Roberto, buenos días. El mensaje de ayer era muy claro. Sabemos dónde vives y, por tanto, sabemos dónde está tu familia. Y es un mensaje intimidatorio de que yo sepa que nos pueden hacer daño. Contra el independentismo. Todo esto quedó impune, quedó absuelto. Todo esto ni siquiera el Partido Popular tuvo la decencia de condenarlo cuando se le pidió en las cortes que lo condenara. Esta persona, además, este entorno ultraderechista, no se lleva mal con el Partido Popular. Es más, también ha tenido sus negocios cuando gobernaba la derecha. También con el PSOE, ojo, que aquí el dinero es el dinero. Pero, quiero decir, aquí hay una relación también de interés. Y si la extrema derecha, como hemos dicho al principio, pues funciona muchas veces como ariete, como perrito guardián de la derecha. Entonces, aquí, cuando todo esto se pone encima de la mesa y encima son estos personajes, igual que la agitadora ultra de turno, una de las fundadoras de Vox, que aparece por ahí en escena agitando la bandera de la defensa de una menor, cuando tiene una causa abierta por un asunto bastante feo relacionado también con agresiones sexuales y menores de edad, pues, claro, ¿qué quieres? Yo creo que ningún valenciano ponía la mano en el fuego porque todo esto era trigo limpio, ni mucho menos. Vamos, por lo tanto, como se repiten tanto los personajes, como todas esas historias vienen de largo, como la extrema derecha tiene una historia de impunidad y de conexión con la derecha valenciana histórica y absolutamente evidente, que no se han escondido nunca, pues todo esto nos hace ser muy prudentes y muy escépticos respecto también a la justicia, que ha dejado demasiadas veces impune todo este tipo de actuaciones. Por lo tanto, las dudas yo creo que las teníamos más que fundamentadas, quienes nos mantuvimos muy prudentes a la hora de condenar a Oltra, como sí hicieron tan gratuitamente muchos otros, incluso desde la izquierda, desde el resto de España. Claro, de hecho, la extrema derecha entra en el proceso judicial, lo embarra, lo complica, contribuye a que se alargue, esa es la realidad. No olvidemos que al final Mónica Oltra acaba dimitiendo, cuando dimite dice esto de que siente el dolor de que hay causas judiciales que afectan a corruptos que se van librando y, sin embargo, ella se tiene que ir. Esto lo dijo Mónica Oltra y es evidente también que estábamos hablando de esos sectores de la izquierda que a veces hay que decirlo y hay que ser crítico también con ellos cuando se han puesto de perfil, por no hablar luego ya del espectáculo, en el cual, una vez que se sabe la decisión del archivo, bueno, pues hay una especie de pugna por ver quién apoya más ahora a Mónica Oltra, un espectáculo lamentable. Patético. A veces al Twitter hay que entrar con la nariz tapada, pero bueno. Total. Esto es un poco más el oportunismo que hay a veces, las medias tintas de algunos que están en política. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando suceden este tipo de cosas, y no es la primera vez que vemos un caso de este tipo, y pasó con Alberto Rodríguez, y pasó con Vicky Rosé, y pasó con Isa Serra, y pasó con tantos otros antes, yo creo que aquí la gente que no pertenecemos ni le debemos nada a ningún partido político, estuvimos donde tuvimos que estar, que es defendiendo la decencia, y defendiendo que aquí había cosas que no cuadraban, y que no se podía utilizar la justicia, utilizar los medios de comunicación que se utilizaban para estos fines espurios, que al final debilitaban, al fin y al cabo, la democracia. Y es lo que digo, somos ajenos absolutamente a cualquier partido político, y nos duele que luego aparezcan estos partidos o determinadas personas interesadas en arrimar el asco a su sardina, e intentar sacar provecho de algo que yo creo que tendría que ser un punto de unión para cualquier persona decente, que se sienta indefensa ante esta instrumentalización de la justicia que hace constantemente la derecha y la extrema derecha ahora, y te cuento cómo lo está exprimiendo, y que al final lo que acaba es impidiendo que esto sea un debate sano en política, sino que aquí cada uno instrumentaliza y usa todo esto a su parecer. Y ahora bien, otro tema aparte es el papel que juega la judicatura, que eso es otro tema, y esto merecería otro debate que parece aquí que no se puede tocar, que es intocable todo. Pues algunos tenemos nuestras dudas de muchas cosas, y los jueces también tienen sus ideologías, y hay muchas cosas que hay que ponerlas sobre la mesa demasiadas veces, y no sé, yo creo que no está mal que nos cuestionemos todo. En los medios de comunicación también, se está recordando también evidentemente la campaña emprendida por algunos medios, pues tanto de la derecha como de la extrema derecha, como algunos que van de izquierdas, lo que hubo con el tema de Mónica Oltra. Y luego se puede hablar también muchísimo del Fuego Amigo, y de algunos que quedan retratados, que algunos sabemos mucho de lo que es sufrir esa hipocresía, o esas medias tintas, o se ponen ese perfil cuando conviene. Cuando conviene se arriman, y cuando no conviene ya, pues como dicen en mi pueblo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así es, así es. Por cierto, Mónica Oltra ahora, claro, tiene una situación, evidentemente fue para ella en su carrera política un mazazo enorme, en lo personal también lo fue. ¿Cómo ves ahora mismo el presente y el futuro de Mónica Oltra? Yo creo que, vamos a ver, en general el espacio de la izquierda está en un momento de recomposición, y más en Valencia, donde ha sido muy dura la pérdida de las instituciones, y encima con la entrada de Vox, con el torero a la cabeza, y todos los payasos que le acompañan, pues ha sido algo bastante traumático también para la izquierda, que debe revisar también las cosas que se dejó por hacer, y también muchas cosas que deben de escuchar más a quienes desde fuera les exigen que sean más autocríticos, pero Mónica Oltra yo creo que puede seguir siendo un activo político para el espacio de la izquierda en un futuro, no digo ahora, pero digo que en un futuro sí. Yo creo que ahora la prioridad, no soy yo nadie para decir lo que tiene que hacer Mónica, ni mucho menos, pero creo que ella también merece sentirse arropada, y que se cuide ella, y que la cuiden los suyos, que yo no dudo de que la hayan cuidado, pero creo que a nivel personal esto pasa mucha factura, y esto es muy jodido, esto es muy 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 jodido, y pienso yo muchas veces en personas que sufren este tipo de percances con la justicia, y con campañas mediáticas, que no tienen el altavoz, que tienen muchos políticos, y sé que se pasa mal, pues imagínate también con este foco, con toda la atención también que ha recibido este caso, y me temo que esto ahora merece un tiempo de reflexión, un tiempo de dejarlo ahí, y no descartaría que Mónica Oltra volviera a liderar una alternativa de izquierdas para el País Valencià en un futuro. Yo, de hecho, no creo que sea una candidata a descartar, y creo que es un activo político que todavía tiene capacidad de dar mucha guerra. A Mónica Oltra nos seguimos en Twitter, y yo veo que retuitea muchas cosas tuyas, es evidente que, bueno, pues que está claro que le gustará, sentitea el respeto por las cosas que tuiteas, muy probablemente a Mónica Oltra le doleran unas cuantas cosas, pero entre lo que probablemente más le duela sean las puñaladas que ha recibido por parte de los supuestos aliados, muy probablemente, que esas a veces son las que más duelen, y lo que lleven lo personal, lo cual lo quita para que ella tenga una vida por delante todavía, y además, mira, pues ha quedado archivado el caso, y eso la refuerza, sin duda, ¿no? Mira, yo, en Valencia nos conocemos todos, porque Valencia es una ciudad pequeña, relativamente, ¿no?, y además quien no ha estado en política desde hace muchos años se conoce, aunque haya estado en los movimientos sociales, o haya estado en la política institucional, también en el periodismo, y en ámbitos culturales, porque al final, pues, contra el Pepe, digamos que se unía mucho, había un espacio bastante, pues eso, que nos conocíamos todos, ¿no? Y muchísima gente que no es militante de compromiso, ni siquiera los vota, reconoce la figura de Oltra, y reconoce también, pues, a los políticos que lo hacen bien cuando lo hacen bien, y le dice las cosas que hacen mal cuando las hacen mal, y yo creo que eso es lo que debe ser, en política, y lo que todo el mundo debería esperar, primero los políticos, pero después también la ciudadanía, que aquí no somos fieles de ninguna parroquia, ¿no? Yo creo que, en este sentido, en Valencia ha habido mucha gente que no es militante de compromiso, ni siquiera votante, y ha arropado Mónica Oltra, y también hay gente a la cual, pues, Oltra respeta y tiene buena relación, que tampoco es de su partido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, yo creo que estas cosas a veces sacan lo peor, ¿no? Como hemos dicho, pero también sacan cosas buenas, ¿no? Yo creo que aquí hay un factor humano importante, que a veces en política se nos olvida, y más allá de, digamos, de romantizar la vida de los políticos, que sí, que ahora podemos hablar de un tema muy dramático, pero más dramático es a veces, ¿no? Pues para gente de clase trabajadora, ¿no? Que tiene otros problemas mucho más serios, ¿no? Pero, pero más allá de eso, creo que es importante que a veces bajemos un poco el tono, que vayamos un poco a lo humano, encima cuando conoces a las personas, todo cambia un poco, ¿no? Y creo que es importante que, que bueno, que este fuego amigo del que hablabas, hostia, a mí me duele mucho, ¿eh? A mí me duele mucho ver a, a cómo algunas personas han querido sacar provecho de esto, y siguen todavía ahora en Twitter, si ves en Twitter, pues es un lodazal, ahí da bastante grinilla, ¿no? Lo que, lo que estamos viendo ahí, no, yo, 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 yo estuve antes, yo tal, bastante patético, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos estar un poco por encima de toda esta basura, y centrarnos un poco en, en lo constructivo, y en a ver también cómo evitamos que estas cosas vuelvan a pasar, que a mí es lo que me importa, ¿no? Que después de Mónica Oltra, ¿quién más? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién va a venir? Sin querer generalizar, Porque en Twitter, por supuesto, como en tantas parcelas de la vida, insisto siempre con esta frase, hay bueno, malo y regular, también en Twitter, pero es verdad que a veces, pues es lo que hay en la realidad, ¿no? Yo, si se puede decir algo desde el gremio periodístico, pues las disculpas que hay que pedirle a Mónica Oltra, probablemente, no sé si otros se las van a pedir, pero también es cierto que desde la parte que nos afecta como ciudadanos, en fin de cuentas, pues sí que es verdad que es un caso en el cual, yo creo que se ven una serie de ingredientes que es digno analizarlos, ¿no? ¿Sabes qué pasa a nivel periodístico, Jesús? Una cosa, que demasiadas veces los periodistas adoptan una posición, digamos, en una supuesta equidistancia, objetividad, ¿no? Como si estuvieran a veces por encima del bien y el mal, y a veces no atienden a razones, no atienden a otros, digamos, mensajes que se lanzan desde algunos sitios, con algunas advertencias y algunos avisos de, oye, esto, la posición que estás tomando no es tan objetiva, ni tan neutral como te crees que es, ¿no? Quiero decir, pero hay gente que se cree por encima del bien y el mal, que tiene una cierta arrogancia profesional también, y que no atiende, ¿no? Y no quiere escuchar, y adoptar un papel de, yo soy el más neutral del mundo, y estoy aquí, y a veces, no sé qué quieres que te diga, yo creo que nadie es neutral, ni siquiera tomando esa posición está siendo neutral, ¿no? Por lo tanto, creo que demasiadas veces se escapan muchas cosas, ¿no? Y debemos ser a veces los periodistas más humildes, ¿no? Y entender que las cosas no son como creemos, ni somos tan objetivos, ni seres de luz, ¿no? Que también tenemos nuestros prejuicios, nuestros intereses, nuestras limitaciones, nuestras autocensuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues quizás para la profesión también vendría bien un poco de reflexión, ¿no? Y humildad, sobre todo porque con este se la han colado a muchos, o algunos han dejado que se colara, ¿no? Y veremos cuál es la próxima, ¿no? Y pasó con Alberto Rodríguez, y pasó con el caso de Podemos, y pasó con tantos otros casos donde se ha colado, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Y en estos casos, a ver, te digo mi humilde punto de vista, yo puedo llegar a comprender y respetar mucho más a quien, pidiéndole una opinión sobre la situación de Mónica Oltra, pueda decir lo que piensa. Lo que llevo peor es aquellos que dicen lo que conviene pensar, o aquellos que responden a campañas determinadas. Entonces, yo no me chupo el dedo cuando veo que hubo un momento en el cual interesaba dejar caer a Mónica Oltra. Entonces, quien se suma a esas campañas, yo es lo que peor llevo. Es decir, yo respeto normalmente a quien desde su independencia dice lo que piensa de un determinado caso, y lo hace además con elementos que le pueden llevar a hacer determinadas afirmaciones desde la independencia, desde el rigor, y se puede equivocar, ¿eh? Lo que peor llevo es cuando hay campañas, y cuando se, oye, conviene ahora ir contra Mónica Oltra. Esto es lo que peor llevo, y hay gente que se dedica a esto. Dicho de otra manera, hay gente que no hace periodismo, como llevo diciendo un tiempo, hay gente que hace otra cosa, que responde a otro tipo de intereses, que está en otros enjuagues, y en esos enjuagues va a quitar y poner a gente, a políticos, a periodistas, y lo que caiga. Por lo cual, mi respeto a quien se equivoque, lo hace en buena lid, con la mejor intención, aunque sea grave equivocarse. Yo respeto a quien se equivoca, no sé cómo explicar, aunque no lo comparta, Pero todos nos equivocamos. Incluso yo sí, sí creo que se puede tender a, por supuesto, y se debe. Yo respeto que haya un periodismo que, que diga, pues mira, tengo un periodismo militante, de tal sector. Eso lo respeto, pero respeto normalmente también a quien dice, pues yo quiero tener un papel de absoluta objetividad, de buscar la objetividad, y de neutralidad. ¿Se puede ejercer el periodismo así? Por supuesto que sí. Yo lo que peor llevo son, insisto, las campañas, los correvidiles, y los que ya no solo son soldaditos, sino los que están arriba, los que están en la cúspide, y dicen, venga, ahora interesa esto. Ahora ya es que Mónica Oltra tiene que caer, tiene que caer, porque es una forma de salvar, hay quien dice, no, es una forma de salvar el gobierno valenciano, de izquierdas, es una forma de soltar lastre, con esto incluso ni culpa todo el PSOE. Sí se puede hablar de un sector del PSOE que dejó caer a Mónica Oltra porque convenía. Y sí que está a la luz de esos intereses de un determinado PSOE, y se sumó a ese mensaje, claramente, y se ve. Y no hay más que ver, más que a los de la, es muy burdo, pero vamos con ello. Sí, vamos a ver, al final, yo también creo que la neutralidad es muy difícil, es decir, muy difícil quiero decir que, por no decirte que es imposible, yo creo que una entrevista, aunque quieras hacerla supuestamente neutral, pues en el momento en el que dices qué preguntas y qué no preguntas, esa neutralidad, pues creo que también se escapa. Estamos entrando en un debate que me parece interesante hacerlo, pero vamos a otra, pero vamos, que yo sí que eso lo hacemos. Va a otra vista, pero bueno, yo esto es un tema muy interesante, termino la argumentación, súper interesante, yo sí creo que hay conceptos ahí de periodísticos que se pueden analizar, pero yo sí creo que el acento está en esos que se suman a campañas y que marcan campañas para destruir a personas y que están tan relacionados con el poder, y que a veces no sabes si mandan el periodista o el político, el político o el determinado periodista, y estamos hablando de periodistas de estos que manejan mucho, pero sí le sigue con lo de la naturalidad. No, que no hay ninguna duda de que evidentemente hay una relación entre determinados medios periodistas y determinados poderes, eso vamos, no chupamos el dedo, vamos, nadie, no somos tontos, aquí el problema es cuando todos actúan como si nadie supiera nada, como si todo esto no estuviera pasando, como si todos fuéramos super periodistas objetivos, todos fueran políticos super pulcros, super honestos, y aquí todos juegan una comedia, porque al final resulta que ni ellos mismos se creen, y esto a veces, y nosotros hemos trabajado en la tele, y nosotros conocemos a algunos políticos en persona, y sabemos estos cómo van, y por lo tanto, a veces este teatro es tan patético, que cuando conoces los bastidores, pues al final te da un poco de coraje, de vergüenza ajena, pero creo que sí, que ha habido gente que ha participado intencionadamente en la caída de Mónica Oltra, por intereses políticos, porque interesaba quitársela de en medio, para que ese espacio lo ocuparan otros, y ese espacio no lo ha ocupado otro, lo ha ocupado el PP, y lo ha ocupado el PP con Vox encima, por lo tanto, creo que ha habido un error de cálculo importante, y creo además que estas luchas de poder intestinas que hay a veces entre, incluso entre algunos propios partidos, pero también en el sector de la izquierda, cuando estamos en un momento en el que la izquierda no debería ceder ni un milímetro, ante esta avalancha de la extrema derecha y de la derecha, pues creo que se nos plantean retos muy jodidos, de cara al futuro, se le plantea sobre todo al sector de la izquierda institucional, qué piensa hacer para remontar, y qué recambios tiene para todo lo que viene, porque no sabemos muy bien en qué está pensando, ni qué papel va a jugar, y no hablo de Valencia, hablo en general, hablo del Estado español, y viendo un poco cómo está yendo la política, y las demandas que está haciendo el apoyo de la izquierda al PSOE para gobernar, ese cheque en blanco, que vamos, aquí está pasando un genocidio, está pasando de todo, y aquí no pasa nada, aquí venga, ¿sabes? Aquí que siga la fiesta, ¿no? Y no sé, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo, a mí es un tema que me preocupa mucho. La amenaza, sin duda, cuando se habla del temor a la extrema derecha, y solo hay que verlo, ¿no? Cuando se vea el torero y todo esto, sin duda está ahí, pero efectivamente también es interesante cuando se habla, cuando desde la izquierda, o lo que se considera izquierda, se decide quién conviene y quién no conviene, y se purga, y se deja caer, y se empuja, y eso ocurre y está ocurriendo, y estoy convencido de que igual algún día se hablará más de esto, pero bueno, ya está. Mónica Oltra, sin duda, yo creo que es ahora mismo un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir, de un fuego injusto, y de cómo se retratan, y como, pues al final, como acaba retratado el aspecto político, mediático, judicial, ojalá sirva para aprender algo, sin ajustar cuentas de nada, sino es decir, analizarlo, y con alguien como Miquel, que conoce la política valenciana, y conoce a Oltra. Di, Miquel. Claro, y que la lección también de todo esto, que el miedo ese que nos tratan de infundir a algunos políticos, políticos, de votame a mí, o vendrá la derecha, o yo soy el último baluarte que queda contra la extrema derecha, o se indignan tanto desde sus medios, cuando la extrema derecha remete contra el medio, contra periodistas, o contra determinados políticos, o dicen alguna barbaridad, pues quizás el punto número uno es no comprar la chatarra de la extrema derecha, y aquí, en el caso de Mónica, pues se ha saltado por todos lados, y yo creo que ese comodín de que viene la derecha, tiene fecha de caducidad. Yo creo que aquí o se plantean alternativas reales, y se demuestra con hechos, o eso acabará al final pues sin funcionar, y la extrema derecha pasará pues como Pedro por su casa tranquilamente, y además pues con una izquierda absolutamente preguntándose otra vez qué hemos hecho, qué hemos hecho, pues no sé, tomen ustedes nota de lo que está pasando, miren un poco a su alrededor, miren Francia, miren Estados Unidos, miren otros países donde la izquierda está desapareciendo por culpa de ser absolutamente inútil, por lo tanto, pues no sé, no se espera, yo la verdad estoy bastante decepcionado, ¿qué quieres que te diga? Bueno, no hay que comprar marcos de la extrema derecha, y no hay que entregar cabezas a la derecha y a la extrema derecha, incluso no hay que disfrazar que quien corta la cabeza es la derecha y la extrema derecha, cuando la está cortando la izquierda a la supuesta izquierda, que eso se sabe cuando ocurre, bueno se sabe, lo sabemos nosotros por desgracia, todavía hay mucha gente a la que le tienes que explicar, a veces disfrazan de que es la derecha y la extrema derecha la que ha cortado una cabeza, cuando es la izquierda o la llamada izquierda la que la ha cortado, y intentar cargarle el muerto a otros, esto ocurre por desgracia señores que nos están viendo, dicho esto, oye que nada, que es un mensaje para analizar esta situación, para analizar lo ocurrido por Mónica Oltra, y siempre con una esperanza de intentar aprender un poco, y de avanzar, y de poner un poquito de luz, si sirve de algo, Miquel. Por cierto, ¿cómo resumirías si te pidiera nada, un minuto, a modo de conclusión, un minuto, dos, ¿cómo resumirías lo que supone el caso de Mónica Oltra, y el archivo de lo que respecta a Mónica Oltra, a modo de conclusión, por lo que afecta a la derecha, la extrema derecha, la justicia, los medios, y la izquierda? Al final, lo que hemos visto es que no había caso Mónica Oltra, lo que había era una campaña de la extrema derecha, para tratar de situar a Mónica Oltra, en el centro de un caso asqueroso, de abusos sexuales, cometidas por una persona, a una persona que estaba tutelada, por la Generalitat, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, gobernadas por otras personas de otros partidos, y se ha tratado de utilizar un caso, de esta gravedad, para defenestrar, a un activo político de la izquierda valenciana, como era Mónica Oltra, que además tenía una cierta buena imagen, en el resto del Estado. Por lo tanto, yo creo que al final, lo que ha pasado es que muchos periodistas, se han apuntado también a una campaña, que compraba el relato, que había impuesto la extrema derecha, sobre el caso, que envolvía todo este feo asunto. Yo creo que la lección que hay que sacar de todo esto, es hasta cuándo vamos a aceptar, este tipo de montajes prefabricados, con intereses políticos que usan a la justicia, y hasta dónde está dispuesta también la justicia, a jugar determinadas partidas, que le pone la derecha para utilizarla, para sus campañas políticas. Yo creo que estamos en un momento complicado, donde se pone en entredicho, no sólo la credibilidad de la justicia, sino también de los medios de comunicación, en asuntos de esta magnitud. Por lo tanto, yo invito a que esto sirva como reflexión, y sobre todo a quien tenga que pedir perdón, a Mónica Oltra, después de todo este feo asunto, que no sólo ha acabado con una política que se ha demostrado que era inocente, sino ha hecho daño también a la sociedad valenciana, que ahora se ha visto, en parte no sólo por este caso, pero sí se ha visto afectada, hasta el punto en el que está gobernada por una coalición del Partido Popular con Vox. Miquel Ramos, gracias por este análisis y tomamos nota. Cuídate. Chao. Hasta otra. ¿Qué collones va a pasar en este país? Porque este país tiene un problema. Cuando absol corruptes, cuando M. Rajoy no es un indice, y se encausen inocentes, y pasen Vicky Rossells, y Alberto Rodríguez, y las niñeras, y este país es un problema cuando no nos defensa de la extrema dreta. Este país es un problema, tiene un problema. cuando nos desubiquemos. Ganan los malos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.